Ok, ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com. Estoy muy, muy feliz. Como decimos, feliz, bendecida y agradecida. Creo que ese es el sentimiento con el que todos los días me levanto y lo más importante es que yo tomo la decisión de ser feliz o no. Eso es lo que más me agrada. Tengo a Milena. Hola, Milena, ¿cómo estás? Hola, Marimelda, ¿todo bien? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, entonces hoy tenemos este mastermind. Mastermind es cuando se unen dos o más mentes, dos o más personas para compartir una experiencia o para compartir un plan o para compartir algo. Pero el punto aquí es que es la unión de dos mentes. Y uno de los mensajes de los mastermind es cuando dos personas o más se unen, hay una frase en la Biblia que dice, en mi nombre ahí estaré yo. Es como si hubiera una tercera energía. Entonces, solamente con el hecho de que Milena y yo estemos acá, bueno, Cristian también está y también tenemos varias personas, pero solamente con dos personas se puede hacer un mastermind, para que sepan que no es una cantidad, es solamente con dos. Y el mensaje o lo que nosotros queremos transmitir hoy es, ¿qué libro te estás leyendo y qué de ese libro una frase que te haya impactado, que lo hayas puesto en acción? Porque acordate que la sabiduría no es leerme este libro y me lo leí y ya, y me he leído 100 libros. La pregunta es, ¿qué has llevado a la acción de esos libros que te has leído? Y lo importante aquí es eso, es adquirir la sabiduría que es llevar a la acción todo el conocimiento aprendido. Entonces, vamos a, yo hoy estoy leyendo, diría uno, pero si usted lo escribió, ¿por qué lo lee? Ah, bueno, Milena también, pero ¿saben una cosa? Que yo quiero decirles que el que escribe los libros, el que hace estos videos, honestamente, yo siento que yo no soy. Es más, yo hago un video y después yo misma me veo, porque a veces digo cosas que yo digo, ve, yo dije eso, o a veces escribo que yo digo, ve, yo escribí esto tan bonito. ¿Por qué? Porque es muy importante, te lo quiero decir, nosotros solamente somos un cuerpo, y este cuerpo tiene un nombre que se llama María Inelda y Milena tiene un cuerpo que se llama Milena. Pero cuando yo le pongo mi cuerpo a disposición de Dios y yo le digo, Dios, que seas tú el que hable a través de mí o al Espíritu Santo, y que sea Él el que me ilumine para que el mensaje que nosotros tengamos realmente llegue a tu corazón. A veces yo simplemente soy el instrumento, y cada uno de nosotros es un instrumento de Dios. Usted no está aquí por casualidad. Dios no lo puso aquí en la tierra porque usted, no, vino, usted vino porque usted dijo que iba a cumplir una misión. Solo va es que se le olvidó. Entonces, por esa razón nosotros también estamos haciendo esto porque a veces el ver otra persona o el escuchar a Milena hoy te puede cambiar la vida. Y Milena tiene una forma diferente a la como yo expreso las cosas, y puede ser que vos conectes más con Milena que conmigo. O si entra Cristian o cualquier persona que ingrese al grupo y que vos veas este video en grabación, va a conectar y realmente ese es el click que necesitamos hacer. Entonces, bueno, ahora para empezar, Milena, ahora sí, es toda tuya tu cámara y tu audio. Bueno, buenos días a todos. Gracias por tenerme aquí hoy. Gracias a Dios por estar el día de hoy. Es muy importante. Recién me he unido al grupo y eso ha sido algo increíble porque en tan poco tiempo yo me siento diferente, ¿verdad? Tenía muchos proyectos para la semana, pero como siempre yo me super, super, como, yo me sobrecargo, pienso. Me explico demasiado, no conseguí completar todo lo que quería, pero porque como dice Heidi la semana pasada, no tomé en cuenta que íbamos a estar en un curso intensivo en semana. Entonces, lo que había de hacer para llegar al curso también es un problema. Pero igual, saliendo del curso, empecé a leer, que fue el lunes, fue el primer día que agarré el libro de vuelta. En el libro, yo empecé con la introducción y un poquito del primer capítulo y habla de que antes de empezar a servir a los demás, ¿verdad? O sea, hay varios pasos para yo poder servir a los demás. Lo que hablabas en el video antes, que cómo yo voy a servir a alguien si yo no estoy bien. Claro. Yo no puedo servir a los demás si yo tengo algo que me está ocupando a mí. Claro. Y eso también lo hablaban mucho este fin de semana. Y pienso que esta semana es la cosa que más me impactó de toda la semana entre la lectura y el curso de Mentes Maestras. Fue increíble. Señor Edmundo Velasco, que vengo a seguir todos estos días. Alguien muy increíble. Carlos Gautemo Sánchez, que es el mío. Es mi ídolo, mi amante, ¿verdad? Es alguien que cada vez que me toca. Y sabes que quiero compartir algo. No sé si alguien del grupo experimentó. Nosotros hicimos una línea para compartir con, para que él nos firmara el libro. Bienvenida, Ana. Gracias. Llegué tarde, hasta ahorita me di cuenta. Y cuando formamos línea para compartir, él firmaba y yo vi que iba la gente pasando y firmaba y tocó mi turno. Y me preguntó mi nombre y empezó a escribir. Y después me abrazó, me empezó a hacer una foto y cuando me abrazó me empezó a hablar. ¡Guau! ¡Guau! Ve en mí cosas que tal vez... Como me lo dicen, yo empiezo a verlo, pero como hablaba con Ana, no sé, lo creo, pero parece imposible. Entonces, bueno, es una semana llena de sentimientos y encuentros con lo que hicimos ayer. Ayer, se hablaba antes de ser de luz, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, yo sabía que había momentos y lo iluminaba. Yo ilumino. Bueno, hay momentos muy especiales que yo voy a mi casa y digo, ¡guau! Ese momento yo fui diferente. Y después del ejercicio que hicimos, ayer, como hablamos, yo pienso que es cuando sabes de ser yo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pero, me acuerdo que fue bien difícil ayer porque llegó a la reunión, no se aparecieron. ¡Muchas gracias! Y yo venía, que voy, que... Y me dice, Milena, por favor, podemos cambiar a las cinco y media, pero ahí, el trabajo porque... Y entonces, ahí, yo normalmente, yo exploto, ¡eh, qué va, 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 va! Y no, tiene que ir. Acabamos a las cinco y media. Y a las cinco y media ya no dio para ser payasa, pero sí dio para ser más... Amor, de lo que aprendí a casa, tocamos lo que tiene que tocar, ¿no? Como, ¿no? Sí, 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 sí. Y también, 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 noté otra cosa que pienso que debo hablarle. ¡Ah, sí! Que son personas cercanas, y yo pienso que yo saco una careta, y cuando yo saco la niña, yo soy muy sensible yo sabía, yo lo sabía entonces como soy sensible me dio la careta para porque como que me va a hacer llorar ayer pasó una situación y me vino es a la mente de una, dije espérate no es culpa de la persona más bien yo estoy muy sensible entonces casi me saca las lágrimas aquí en el no, no era esa la meta tampoco me voy a poner de entonces estoy sé que tengo que trabajar en esa sensibilidad porque es eso que sale la mamá claro mira mira Milena muchas gracias por compartir ese yo sé que los coaching y no quiero que tampoco crean que los coaching los hacemos públicos porque el coaching es personalizado y cada y cada uno de los que tienen coaching conmigo personalizado pues para mí es como como cuando uno entra al confesionario porque es tu creencia y hay muchas cosas que nos limitan y si ustedes supieran todo lo que uno encuentra y que Milena lo está compartiendo pero no porque yo se lo digo sino porque a ella le nace compartir o porque Ana cuando Ana también comparte es una decisión de ellas no que yo sea la que pongo a la luz porque no me interesa me interesa que el cambio realmente es que yo creo que es algo tan bonito Milena y Ana es como que yo encontré la luz y que yo vi y que yo aclaré mi pensamiento que se lo quiero compartir a las otras personas porque yo lo que quiero es que ustedes se den cuenta que si ustedes se encuentran en la oscuridad que si ustedes tienen problemas muchachos la vida no es eso la vida no son tantos problemas es cambiar la percepción y yo creo que ese es gracias Milena porque eso es lo que me estás mostrando que cambiaste tu percepción con respecto a la conversación al coaching que tuvimos ayer y realmente si podemos cambiar y una cosa muy importante que dijiste Milena es ¿sabes por qué nos ponemos caretas? si me lo puedes decir y Ana también puedes compartir que entraste lo demás es que no te salude para no interrumpir a Milena pero eres bienvenida y la pregunta Ana es y Milena es ¿por qué ustedes creen que nosotros nos ponemos tantas caretas? Ana Milena perdón yo hace bastante tiempo que había escuchado la teoría en clases de psicología y sabía que nos ponemos caretas para protegernos claro para proteger el ser el ser único que tenemos ¿verdad? pero yo pensaba que en ese entonces cuando ya había sacado eso dice que esta una la dominante y la razón también porque lo comparto es que yo soy de la teoría bueno ahora estoy cómoda en compartirlo pero si yo estoy haciendo algo que me está ayudando a mí yo voy a compartirlo porque como yo hay millones que se sienten así entonces mi ejemplo va a servir a la persona que lo necesite escuchar porque antes yo me avergonzaba mucho de las cosas verdaderamente no no estoy aquí y bueno yo voy a traer lo que tengo que hacer a mi vida lo tienes ay tan lindo yo sé que voy a traer más a traer cosas buenas claro lo que yo tenía no me estaba sirviendo no entonces como hablarlo es como soltarlo exactamente bueno me alegra muchísimo y Ana qué opina de por qué nos ponemos caretas bueno yo yo personalmente en lo personal también soy así como dice Milena soy bastante sentimental a mí a mí me lastiman tan fácil tan rápido también yo soy una persona que me creo todo yo me creo todo lo que la gente dice todo lo que la gente opina de mí yo me lo creo entonces y me lastiman y me lastiman a diario y y todo mundo y porque cuando yo ofrezco mi misión yo se lo ofrezco a todo mundo y sincera entonces yo pienso que uno se pone la careta para no sufrir al menos yo era para no sufrir para ser una persona fuerte alegre aunque estuviese llorando por dentro ahorita yo puedo estar llorando y pasados cinco minutos yo estoy riéndome entonces la gente piensa que a mí no me afectan las cosas o que siempre estoy feliz y creo que eso les ayuda a atacarme un poquito más a ver cuándo ven que uno cae pero gracias a Dios es muy poca la gente que me ve así cuando ya ya caí pero no este yo yo creo mucho en Dios a veces sí uno a veces siente que falla bastante también y y por esa razón uno a veces se trata de alejar pero yo me doy cuenta en mi vida diaria en todo que cuando yo más peor me siento más mal me siento ahí está Dios no me deja no me deja me levanta y me muestra otro camino y como dijeron en la conferencia que nosotros tuvimos que todo lo que nosotros hacemos hacemos un favor a alguien no va a ser esa persona la que nos va a agradecer el favor o o quién va a estar ahí el universo se encarga de retribuirte los favores o retribuirte las cosas y no es al uno por ciento haga bueno hagas malo es al cien por ciento dependiendo o como sea dependiendo el tiempo que tarden las cosas para regresar a ti entonces yo en estos días yo he venido viendo los ángeles que hay en mi vida y guau y tengo muchos ángeles y tengo muchas personas a las que yo he estado ahí para ellos siempre y esas personas en estos momentos las he visto alejarse o y en otro en otro aspecto de mi vida si yo no hubiese tenido el conocimiento o como yo estoy ahorita yo tal vez hubiese sido un mar de lágrimas ay yo tanto quise por esta persona ay yo tanto que la ayudé y yo que hacía esto y me hubiese echado a a llorar a morir ay mis amigas no no pasa nada si estas se van vienen otras por algo las personas se alejan cuando ya no encajan en tu vida como dice Maribelda las personas solitas se van claro bendito Dios bendito Dios que eso ha pasado en mi vida estoy muy agradecida y las personas que están que sigan ahí si quieren claro mira mira Ana que es muy importante lo que acabas de decir porque acuérdate acuérdate en este mundo en este mundo hay 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 doce lo que es las gallinas que están en el gallinero cuidando los pollitos entonces cuando esas gallinas que están cuidando los pollitos ven que hay otra que creían que era gallina todos somos águilas todos todos somos águilas lo que pasa es que hay quienes reconocen primero quienes son águilas y las águilas fíjense que el águila tiene el corazón el corazón del águila está en el cielo entonces cuando usted es una gallinita que está aquí abajo y solamente picotea para ver lo que es la comida del día y ven que una que una que creen que es gallina al suelo vuelo empiezan a cacarequear y ahí empiezan las críticas y ahí es donde empiezan el no apoyo y ahí es donde empiezan los problemas pero cuando usted se eleva entonces deja este mundo y encuentra un mundo donde volamos más alto donde encontramos realmente otros valores y ahí es donde vos decís que se pierden algunas amistades porque hay algunas amistades que no entienden el proceso de transformación que estás teniendo y el proceso es interno es de Ana que no quiere cambiar al mundo lo único que yo quiero cambiarme es a mí misma y cuando lo trasciendo que fue lo que dijo lo que dijo Milena cuando empezó o sea como yo voy a ayudarle a transformar vidas a la gente si mi vida es un desastre entonces cuando yo aprendo a solucionar mi vida ahora sí Ana yo te puedo ayudar porque yo ya te puedo dar la mano y decir Ana ¿sabe qué? venga que para este lado hay unas cosas divinas Ana venga que aquí hay una cosa Ana si supieras el paraíso en que hay entonces Ana me va a decir ay sí yo quiero ir y Milena también y ahora el trabajo de nosotras es realmente poderle decir a mucha gente que está en el abismo que todavía es como como digámoslo de alguna manera una gallinita decirle que no que hay que ellas no son gallinas y que hay un mundo mejor pero creo que precisamente todo esto es un es un proceso de eso Ana y de lo que de los libros que leíste esta semana que que mensaje o del seminario que estuviste porque también dedicaron tres días todo un viernes desde la mañana doce de la noche sábado de la mañana seis de la tarde y el domingo también o sea que ustedes vienen cargadas de información con mucha sabiduría entonces lo que quieras compartirnos porque le han dedicado mucho tiempo a la capacitación entonces cuéntame cómo cómo te pareció que aprendiste o que tienes para compartir bueno la verdad que fueron fueron bastante los motivadores que estuvieron yo en las conferencias de Alex yo ya había estado más o menos ya en esa parte estoy ahí más o menos nunca había escuchado a Carlos ni tampoco el mundo Velasco y la verdad que me impactaron bastante dijeron tantas realidades que nosotros venimos con tantas con tantas cosas cargando desde desde no sé desde que nacimos se puede decir y que nos han cambiado la vida y que a veces no entendemos el por qué nos pasan tantas cosas y no fue fue increíble yo siento que son vivencias personales que la gente por más que yo les hable yo les he les he dicho es compartido aquí con mis clientes con algunas personas que he tenido alrededor pero la gente si no tiene el conocimiento no está totalmente preparado o sea no le toman la palabra me entiende le ven como 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 loca exactamente o sea se ríen pero sea como sea igual nosotros tenemos la información y tenemos que compartirla había algo que yo no sabía y que me me parece o sea increíble porque resulta que que nuestros hijos nosotros que nuestros hijos están enfermos y nosotros y nosotros pensamos que ay el niño está enfermo y tiene esto y tiene lo otro y en realidad son problemas de nosotros o sea nosotros cargamos y yo o sea como wow mi niña mi niña me padece bastante de desplegimiento la chiquita y digo yo o sea como es posible que mi pobre niña esté sufriendo por un problema mío o de su papá me entiende o sea es algo que lastima claro que lastima pero que a la misma vez quiere yo quiero hacer algo para ayudar a mi niña yo no quiero ver a mi niña sufriendo entonces porque es mi tesoro y la otra estoy leyendo este libro también igual de sangre de campeón no he leído mucho verdad pero hasta donde voy habla de la historia de dos hermanos que se que se pelean que el mayor le tiene un poquito de envidia al menor porque a él lo consienten más porque todo es para él bueno yo también pasé por la misma situación yo también soy la hermana mayor y no en realidad no siento yo que le haya tenido envidia a mi hermana pero si me hizo recordar todo eso me hizo hasta hacerme mi nudo en la garganta en realidad a mí era la que mi mamá me golpeaba a mí era la que la que todo me pasaba yo era la mayor yo era la responsable de todo pero y mi hermana era la consentida pero quien iba con los chismes y todo eso a mi mamá era mi hermana ok no era yo pero yo si era muy muy rebelde muy rebelde entonces este libro me está recordando mi infancia y la que no quiero que pase con mis hijas so me está haciendo pensar cómo cómo ser con ellas una buena mamá y y a la vez cambiar parte de mi de mi infancia le puedo decir que yo que yo tenía diferente me entiende que yo pensaba diferente entonces creo que es eso y nos tenemos que ir ¿no? Mira mira algo bien importante que aprendiste esta semana nosotros es algo que yo también descubrí con mis problemas acuérdate que tus problemas de niñez todos sus problemas de infancia es lo que nosotros vinimos a aprender o sea cuando uno uno dice ustedes no deben de decir por qué ustedes deben decir para qué ¿sí? entonces para qué yo fui una hermana que a la otra le daban todo y a mí no o para qué yo fui esa hermana o sea esos conflictos o para qué yo tuve nueve bancarrotas y por qué y para qué la cosa es la siguiente inclusive lo estabas hablando ahorita en el perisco que hice es este es tu problema si yo tengo este problema lo supero me supero a mí misma ahora sí puedo ayudar a los demás y resulta que el problema que vos tuviste cuando eras niña y ese dolor que tuviste que sentir y todo eso que has atravesado precisamente es para cortar con las cadenas porque nosotros traemos con cuatro generaciones Ana y si usted no cambia hoy dos hijas Yaslin y la bebé que tiene dos años van a van a a vivir esa experiencia exacto y nuestra familia va a seguir de generación tras generación si nosotros no cortamos con eso porque eso es una información que hay en el en el inconsciente familiar y en el inconsciente familiar hay unas cosas que se repiten y si usted no crea conciencia Ana, Milena y María y Melda y los que estamos aquí que somos los que estamos despertando porque si estás viendo este video es porque tienes un nivel de conciencia diferente a los otros a lo mejor hay quien pasa el video y dice ay están hablando tres locas y nos tiran el y cierran el video y dicen son locas esas no las quiero oír o puede ser que vos te quedas y cuando hay una cosa que es muy importante que quiero que tengan en cuenta y es cuando usted escucha a alguien ve un libro como Ana que está leyendo ese libro o Milena que hay algo que le resuena que como que le presta atención es porque me cambió la cámara está en esa sintonía donde debemos de estar entonces la persona que nos rechaza y las personas que no nos están viendo y las personas que simplemente vieron y dijeron ay locas o eso no me interesa es porque pues no están listas y tienen otra sintonía de radio acuérdense de las emisoras existen muchas emisoras y de acuerdo a tu frecuencia encajas en distintas emisoras entonces ese es algo que me que me no ahí vi plata plata yo sé que usted es mi banquera Milena usted sabe que Ana es la banquera del grupo así así me va usted para tener inversiones se va a donde Ana si Ana es la Ana es la encargada de manejar el dinero usted le vio a esa caja y a Llena pues así se mantiene ella porque Ana cuéntanos un poquito si se puede si no tranquila con respecto a esa parte financiera que como has a ver que has aprendido y como has cambiado me he dado cuenta bueno Milena no sé si sabe mi problema de deudas pero tengo un problema bastante alto de deudas entonces yo surtí mi negocio con 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 préstamos yo todo todo con préstamos y gracias a Dios que tengo mucha gente que me que me da la mano y confía en mí o sea esa es una bendición que 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 puedo decir soy abundante entonces pero pero en realidad yo no yo no había caído en cuenta en un patrón que yo estaba yo estaba yo estaba llevando era que a final de mes a mí me faltaban cinco mil dólares venía y otro préstamo y otro préstamo y otro préstamo María Melda me hizo caer en cuenta wow ese día que ella me hizo la suma de todo mi total de deudas ese día sufrí ese día mi cabeza casi me explota me la pasé mal de verdad que me la pasé mal pero de ahí para acá todo el dinero claro que que me han prestado pero me han prestado para para un mes para una semana para solucionar el día me entiende pero pero no he adquirido una deuda mayor a la deuda que yo venía llevando que llevo llevo abrí mi negocio en mayo de mayo para acá de una deuda que tenía de 20 mil aumenté 50 mil dólares en deuda o sea como me entiende y bendito Dios no he seguido con ese con ese aumento de deuda y hay una que casi la saco entonces eso ahí o sea yo sinceramente eso se lo debo a María Melda de verdad que sí el cambiarme mi forma de pensar y estuve a punto de sacar otro préstamo a punto y no se lo iba a decir a María Melda porque yo sabía que estaba haciendo algo malo y no sé ni cómo María Melda me saca esa información y bien y luego luego me dice pero cómo es posible si usted es una banquera y que hace una banquera invierte y que hace una banquera es la que la que da la plata y la que gana por eso no la que está regalando su dinero y entonces me hizo cambiar totalmente eso ya no conseguí esa plata me las estoy viendo ahí que pidiéndole que entre todos los días mis ángeles y me salvan el día sinceramente me salvan el día y al final del día sal porque voy saliendo así que Milena ya sabe cuando quieras ser mi ángel pásale por aquí mira es bueno escucharlo porque wow en algunas en alguna ocasión verdad nosotras nos conocimos ajá y nos conocimos de una situación difícil difícil porque yo estaba pasando por una situación difícil entonces llegué y dije no voy a dividir el espacio porque no estoy usando porque pero yo pensando porque yo no soy no tenía la costumbre de deudas entonces cuando yo llegué a una cantidad que me puse wow tanto dinero y no era nada comparado a eso no era nada pero como no estaba acostumbrada y de repente en un año caigo en esas deudas yo no yo no como digo yo le decía Isidro yo no puedo estar así eso no es conmigo eso no va conmigo yo no estoy acostumbrada a tarjetas yo no estoy acostumbrada a pedirle a nadie pero llegó un momento que yo no tuve otra solución en el año 2015 yo decidí yo dije bueno salgo porque salgo entonces me enfoqué totalmente en eso falta poquito ahora me preocupa porque estoy lo estoy pagando de a poquito porque yo quería pagarlo así yo pensaba wow tanto dinero eran no tengo bien la cuenta pero sé que eran como alrededor de diez mil dólares y y ahora ni un un por ciento es de eso y eso dije wow también me hizo ver que soy perdón ¿qué qué? que como que me dio un cierto poder ok y cuando analizo 2015 dije bueno hay varias cosas que tengo que trabajar pero ¿cuál es? sí me esmeré ok yo lo hice yo tuve varios angelitos a mi alrededor que estoy muy agradecida pero yo me metí la meta y yo lo hice ok yo todas las semanas doscientos 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 y así me fui saliendo claro y y y es algo que da como nos da valor nos agrega valor saber que porque si yo me me hacía la meta de pagar los diez mil de una no iba a poder ya ves porque a veces yo yo digo yo quería yo quiero las cosas ahora entonces aprender que hay que bajar un poquito y decir no es este pasito y este pasito y este pasito y y salir entonces bueno saber sobre alguien que wow que bueno es una poderosa la Ana exactamente entonces mira tenemos en el grupo tenemos a Ana es la banquera y fíjate fíjate Ana y y si nos damos cuenta creamos conciencia el 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 problema que tenía Ana era un problema de deuda empezó un negocio ella lo dijo no lo dije yo que conste que Ana la que lo dijo tenía una deuda de veinte mil y en un año adquirió una deuda de cincuenta mil y o sea aumentó el patrón de ella era que todo era con deuda cuando hace el coach y identifica el problema entonces se da cuenta que el problema que ella tenía que era de dinero lo convirtió en una habilidad y en que se convirtió Ana en una banquera ustedes saben el valor tan grande que tiene que Ana me lo diga y lo dijo ella otra vez o sea es que ni siquiera yo lo digo porque lo quiero decir o porque quiero meterle en la cosa en la cabeza a ella cosas que no son es que ella lo ve y ella maneja mucho dinero y tampoco quiero que crean que es que estamos aquí chicaneando no tiene una agencia de envíos y hace intercambio de dinero y entonces aquí lo que aprendió es a que el dinero trabaje para ella en lugar de que ella trabaje para el dinero ¿le conviene a los bancos enseñarnos esto? no a ellos no a ellos no les conviene porque Ana era una de sus mejores clientas ¿a quién le conviene? nos conviene a nosotros como seres humanos para que dejemos de ser esclavos de los patrones y todas las condiciones financieras que nos metieron en esta cabeza y que lo único que nos estamos dando cuenta es que realmente sí podemos cambiar y me gustaría Ana te hago una pregunta ¿se requiere tiempo para cambiar o los cambios cómo se dan? bueno yo lo que lo que creo es que perdón que te quité el volumen perdón ahora sí bueno lo que creo no le pongo yo el tiempo yo siento que no exactamente el tiempo porque el tiempo lo podemos malgastar viendo televisión lo podemos malgastar haciendo muchísimas cosas durmiendo o como sea o como yo invertí a mi tiempo también ¿me entiendes? yo siento que necesitas buscar la persona adecuada si tú estás fallando en algo tú tienes que buscar una persona que te oriente no pedirle opinión a otra persona que está al mismo nivel que tú y que tal vez lo que te va a decir tal vez es lo más bonito lo más suavecito que te puede decir te da una palmadita y te dice no te preocupes todo va a estar bien mira Dios siempre está ahí nos ayuda o sea él está ahí pero como dice que adiós rogando y con el mazo dando entonces lo que necesitamos nosotros exactamente es cambiar nuestra forma de pensar buscar a alguien que nos dé el apoyo que nos ponga las palabras exactas porque sinceramente María Imelda nos da una idea y hace que nosotros mismos respondamos lo que nosotros venimos a buscar entonces para mí en mi caso la mejor ayuda que yo pude encontrar fue María Imelda los demás los coaches no estoy haciendo coaching los que fuimos el sábado del evento del fin de semana muy lindo porque te ayuda a trabajar en todas tus áreas en cosas que tú creías Milena que creíamos que nuestras virtudes eran nuestros valores cosas que nosotros estábamos equivocadas pero sinceramente necesitamos personalizar alguna cosa si nosotros queremos encontrar un resultado necesitamos personalizar algo y yo espero en Dios que para el otro año esta enseñanza sea wow muchísimo mejor bueno mi banquera bella ya tenemos como te digo nosotros somos mira creamos el mundo de esta manera con esta percepción cada problema el problema de Ana que era de deuda lo convirtió en una fortaleza para ella y ella ya a partir de este momento se convirtió en banquera el problema que yo tenía de bancarrotas pues precisamente era para esto para educar financieramente a las personas y decirles hay pasos y hay formas de solucionar tus problemas de dinero las finanzas es el reflejo de tu vida completa y si hay problemas como lo dijo Ana ahorita cuando era chiquita tenía problemas de que la hermana veía y que a la hermana le daban más que a ella y que yo no sé qué eso se genera eso se ve en la vida financiera entonces todos los problemas que nosotros tenemos y los aprendemos a solucionar como cuando empezó Milena que empezó a decir primero tengo que solucionar mi vida mis problemas y cuando yo lo soluciono ahora sí estoy listo para ayudar y como lo dice aquí el libro para ser millonario sirve a millones pero primero hay que limpiar la casa o sea no es que hablando ahí es donde nos quitamos las caretas es que hay que ser abundantes para dar abundancia exactamente y donde nos quitamos las caretas porque ya no tenemos dos personalidades sino que ya somos una sola y pues esa es la que es y es lo que hay bueno y agradezco muchísimo Ana Milena muchas gracias entonces donde podemos conseguir a Milena y Milena me gustaría ya para despedirnos en un poquito tiempo qué haces qué solución qué problemas solucionas y dónde te pueden encontrar bueno para los que no saben mi nombre es Milena yo me encuentro en la ciudad de Newark New Jersey en el 67 de la Madison yo hago tengo un club de nutrición de Herbalife este espacio nosotros damos y educamos a las personas cómo alimentarse más correctamente cómo empezar a cuidar de sí mismo verdad y también estoy empezando a crear un grupo verdad donde estamos haciendo ejercicio porque ejercitar tiene que estar balanceado también con una buena alimentación pero también estoy empezando a crear un grupo que va a llevar la misma misión que yo verdad eso es lo que estoy buscando personas que estén listas para un cambio de mente y también empiecen a ayudar a otras personas que están necesitando wow mi líder bueno mi líder le hago una pregunta y cuáles son esas herramientas que tenés para liderar y para crecer ese grupo porque esa es una meta cuáles son esas herramientas que ya identificaste que tenés para trabajar ese grupo de líderes bueno yo tengo mucho amor verdad tengo bastante amor quiero hacerlo bien divertido quiero que las personas gocen de lo que están haciendo que disfruten para poder no solamente como dice Marimel de todo lo que estamos hablando el dinero es muy importante verdad el dinero es importante porque con el dinero podemos comprar y adquirir varias cosas pero lo más importante son las cosas que adquirimos sin el dinero que el dinero no compra la amistad el amor el grupo el compartir y eso es lo que yo cargo adentro de mí verdad poder compartir poder tener un arbolito aquí en el club hay varias personas que alrededor del mundo en este país especialmente tienen familia que están solos que vienen buscando sueños y llegan y pierden sus sueños y aquí es eso que queremos hacer esas cositas que están adentro de uno que sueños venimos para que venimos y es para eso ese es mi poder respetar dar ese amor ay carajo mejor dicho me alegra muchísimo me puedes decir cómo te pueden encontrar si te como o sea si yo quiero pertenecer al grupo a Herbalife y a tus ejercicios de Zumba que cómo hago me comunico con vos me pueden comunicar por Periscope ok por email y el email es fuel lo voy a escribir fuel for champions escríbelo por favor aquí en el chat si sos tan amable para que las personas te puedan contactar o coloca un número de teléfono claro para que las personas que quieran hacer Zumba ay yo quiero ir te voy a invitar pero vas a estar dando la clase ok perfecto ay mira 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 el mira el rompecabezas que armamos si ves la banquera el que no tenga plata no tiene excusas porque Ana está los ejercicios los ejercicios son completamente gratis ah no no pero digo yo para que si va a consumir el producto entonces si dicen si dicen que no tienen dinero ahí mismo Ana dice yo le tengo la solución yo soy su banquera ese es uno y el otro es si tienen muchos problemas y paradigmas mentales que no los deja progresar entonces ahí dice María Imelda yo tengo la solución entonces si ves que somos un rompecabezas si cuando tenemos un grupo verdad cada uno aporta lo que claro y entonces eso es lo que hace salir adelante exactamente cada uno va a aportar su talento así que si vos tienes un problema no lo has solucionado nosotros le ayudamos a solucionar y cuando usted resuelve su problema es esa sumisión bueno ahora me encanta la zumba dice por aquí Heidi que no ha entrado Milena la pueden encontrar el número de teléfono de Milena es 862 241 4618 está aquí en el chat yo me trajo comida porque también no hay comida bueno tomé café en la casa ah bueno aquí ok Ana dime mamita donde te pueden encontrar cuál problema solucionas cuál es el servicio que prestas cuál es la solución a los problemas que tienen las personas y dónde te pueden encontrar bueno mi dirección es 225 de la falla de street en Newark Newark New Jersey 07105 por si acaso quieren ponerlo en el GPS bueno yo lo que tengo es una una agencia de envío de dinero recargas trabajo con con RIA y y hay transfer que más cositas que le puedo ver usted puede ver ahí yo que leo perfumes pero no puedo ver perfumes vendes perfumes si vendo perfumes tengo algunos uniformes deportivos de nuestros países ok tengo productos de consumo de primera necesidad es una tiendita para mí ok una tienda grande bueno para mí todavía es chiquita ok lo demás es que ella en su mente tiene una cadena y ella es la franquiciadora de esa tienda entonces por eso la ve como tiendita ajá pero está bien mi franquiciadora entonces claro porque o sea obviamente se trata de aprender a administrar para poder crecer exactamente si aprendemos a hacer eso o sea nosotros vamos a salir adelante y vamos a triunfar entonces pero sí la verdad que 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 aquí me pueden encontrar Marimelda invitadísima que no me ha venido a ver pero este cuando quiera ya sabes aquí la esperamos con los brazos abiertos tengo que ir te pregunta Cristian Cristian a quien le preguntas que de donde donde estás tú Cristian quien tiene a ti a mi ay ok ok está bien gracias Cristian ya te voy a decir bueno les cuento que aquí también estamos en Periscope oh wow por eso estoy aquí mírenme mírenme con el celular aquí en mano ajá y las tengo en Periscope estamos en Blah esto va a quedar grabado queda en YouTube quedan todas las redes sociales acuérdense que yo soy la maga para hacer publicidad en redes sociales así que señoritas si se les viene el local no me digan que por qué todos bienvenidos a espacio para todos estoy buscando a cien para este mes para terminar el año de maravilla exactamente entonces bueno a mí Cristian yo vivo en el área de New Jersey estoy aquí en el área de Clifton mi dirección es en la 20 Arthur Street en Clifton New Jersey lo que pasa es que mi oficina bueno se las voy a mostrar aquí en Periscope mi oficina es este en este aquí por aquí miren si ven el celular si ven el si ven el ay me está entrando una llamada de mi denme un segundito aló aló Santi amor yo voy a terminar ya voy a cerrar una una reunión para que vamos entonces listo yo estoy aquí en la casa ay no listo hágale pues pero yo estoy aquí en la casa bueno mi amor ay qué pena con ustedes sí mi amor yo se los doy bueno mi vida venga pues que yo se los doy chao qué pena con ustedes que es que era una llamada de mi hijo que tenía que entrar bueno el caso es que me perdí con lo que les estaba diciendo de lo de la oficina estoy en clifton new jersey queda 45 minutos de new york cristian estoy aquí en eeuu no yo soy colombiana de una ciudad que se llama medellín paisa de las paisas de medellín pero vivo aquí en eeuu hace 15 años y lo que hago es soy escritora de estos libros este libro es para ser millonario sirve a millones y estos cinco libros invierte en ti tú eres el mejor activo y tengo doy coaching financiero a ana le doy coaching financiero a milena le doy coaching financiero los coaches son privados porque cada uno de nosotros tiene creencias limitantes tiene muchas cosas que lo limitan pero miren lo que uno saca de no lo saco yo los uno saca del mismo talento que uno tiene y que uno dice wow una persona con con un con patrones de deuda y se convierte en banquera entonces eso es como lo me parece tan bonito y si mi trabajo por eso me pagan y si yo puedo transformarle la vida a una persona no porque yo se la transforme sino porque ella ve otra forma y transforma la percepción porque yo no soy la que le transformó la vida a ana cierto ana cierto no solamente me mostró nada más el camino nada más exactamente que lo que quiero que sepan no es que yo transformo la vida de las personas y que entonces yo les doy no 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 yo lo que hago es por medio de mis coaching y de escucharlos y de identificar cuál es el problema lo que yo les ayudo es hacer un cambio en la percepción que ellos tienen y convertir ese problema que tienen en una habilidad y hay la importancia del libro que se llama invierte en ti tú eres el mejor activo porque mejor activo que ana no existe o mejor activo que milena no existe entonces cristian los eventos voy a realizar el día sábado a las tres de la tarde en el hotel ramada la dirección también la voy a colocar déjame un momento yo coloco la dirección el sábado va a ser acá te voy a colocar Isidro no vas a entrar mira en el hotel ramada voy a escribir aquí hotel ramada en la ciento sesenta front front h roll roll en en noir ne war ne hay amasita ne ne war estoy en noir new jersey voy a hacer un evento con new jersey ok el código el circo de new jersey es 07 114 y es a las tres de la tarde 3 pm hora new york a 7 pm vamos a estar dos conferencistas que es mi nombre maría inelda cardona que soy la escritora de este libro invierte en ti tú eres el mejor activo y de este libro para ser millonario sirve a millones y de este otro libro es cómo lograr tus metas financieras soy escritora de siete libros y voy a hablar precisamente sobre lo que es los paradigmas que nosotros tenemos y todo lo que nos limita y cómo convertir todos los problemas como el problema de Ana que era problema de deuda y convertirlo en banquera como en fin transformar y el otro conferencista va a hablar sobre se llama José Mendoza y va a hablar sobre ganar o sobrevivir y cómo tomar control de los pensamientos si de pronto necesitan más información con mucho gusto les voy a también anotar mi número de celulares dos cero uno cuatro noventa y uno cuarenta y seis veintinueve y estoy aquí en el área de New Jersey bueno vamos a conversar con Isidro que acabó de ingresar a la sala solo que fue invitado por Isidro Quilino perfecto muy bien Isidro entonces cuéntanos cómo te fue esta semana qué tienes para compartir va bueno yo estoy súper emocionado ando aquí este corriendo haciendo cosas pero emocionado trabajando duro cuéntanos cómo te fue esta semana qué aprendiste o qué mensaje nos querés deja wow mensajes hay hay tanto aprendimos tanto en este fin de semana hay este hicimos conciencia de que tenemos que tomar acción a las cosas que estamos aprendiendo tenemos que ponerles acción para que funcionen eh eh al final de cuentas todos los los este los expositores que estuvieron en el evento fueron buenísimos conocí este dos expositores nuevos a Edmundo Velasco es un señor increíble que está que está transmitiéndonos cosas cosas nuevas sobre cómo trabajar la la programación neurolingüística de cómo pequeños tips que nosotros tenemos cómo mejorar el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho de nuestro cerebro depende de qué es lo que nos hace falta dice que si somos muy serios o si somos muy imperativos muy bromistas hay un hay un lado del cerebro que no está equilibrado con el otro por eso es que actuamos de esa manera y este ahí aprendí ahí aprendí que el el hecho de que yo estoy este siempre ando compartiendo con Heidi este estamos trabajando juntos me doy cuenta que ella es muy imperativa es como que quiere hacer todo a la vez y y yo quiero hacer siempre las cosas este planeadas y me di cuenta que tengo que contagiarme un poquito de su de su locura podría decirse de trabajar de esa manera para yo poder hacer para yo poder este mostrar más de lo que soy y wow estoy emocionadísimo con esas cosas y este y en cuanto al libro le estoy leyendo estoy por terminar ya el libro de Maribel La Cardona el número uno ahí aprendí que tenemos que estar conscientes de las cosas que no se nos complican de las cosas de de las de las creencias que tenemos en cuanto al dinero de qué relación tenemos con el dinero de que tenemos paradigmas tenemos que cambiar esos paradigmas para nosotros realmente obtener lo que nosotros estamos buscando no sirve de nada estudiar tanta técnica estudiar ir tanto a la escuela ir a la universidad hacer tantos cursos si no trabajamos en nosotros mismos y no reconocemos que hay cosas hay paradigmas hay creencias que tenemos que cambiar en nosotros mismos una vez que podamos descubrirlos tenemos que cambiarlos reemplazarlos para así lograr todo lo que lo que nosotros queramos y y bueno estoy muy emocionado con estas cosas gracias Maribel cada vez que empiezo a leer los libros ahora estoy muy consciente estoy muy abro los libros con emoción sabiendo que algo algo nuevo voy a encontrar ahí a pesar de que a veces decimos yo ya la conozco ya sé cómo habla y yo sé que eso mismo tiene en el libro es mentira hay muchas cosas que no entendemos cuando nos están hablando que lo entendemos mejor en el libro o viceversa entonces es muy importante el hecho de querer hacer las cosas y querer realmente tener el cambio cuando nosotros nos abrimos a eso es muy bonito lo que podemos adquirir más y más conocimiento y sobre todo llevarlos a la práctica para como siempre digo la sabiduría consiste en hacer las cosas y no en saberlas solamente y estamos aprendiendo muchísimas gracias Maribel wow mejor dicho Isidro cada día me convenzo más que la única que tengo que convencer de que esto funciona es a mí misma muy cierto me acabaste de dar una una cacheta me acabaste de dar una una palmadita así para decir Maribel despierte y ¿sabes por qué Isidro? porque yo porque yo porque yo he trabajado como cuando uno dice en silencio en silencio es nadie me yo pensaba que nadie me escuchaba que nadie me oía que nadie me veía y yo decía pero será que yo me morí nadie me escucha o nadie lee los libros y no sé yo no veo que los libros los lean o será que es importante lo que hay aquí pero escuchándote realmente vale la pena si vale la pena el cambio lo que pasa es que me la tengo que creer primero yo sí eso es muy cierto mire hay un escritor que habla de eso que dice que uno de los errores que nosotros cometemos es que nosotros cuando todavía no nos empiezan a pagar nosotros creemos que estamos trabajando de a gratis que no estamos recibiendo dinero de lo que estamos trabajando él dice es Carlos Jotemoc Sánchez que me ha impactado mucho su manera de de hacer las cosas su manera de hablar él siempre dice que tú tienes que estar dispuesto a trabajar horas y horas tal vez encerrado en tu casa trabajando sin sin que te estén pagando para así el día que la la gente te empieza a conocer tú ya estás has trabajado tanto en en tus cosas que con solo hablarles un poquito a la gente la gente te empieza a escuchar porque tú en encerrado tal vez en tu casa tal vez en donde sea que tú estés trabajando tienes que estar dispuesto a trabajar horas y horas sin estar recibiendo dinero cuando tú salgas al público vas a trabajar en la gente y eso es eso es lo que usted ha hecho por eso es que la creencia por eso es que sus seminarios están trabajando de la manera que están trabajando claro definitivamente pero bueno te hago una pregunta para ya cerrar donde te pueden encontrar cuál es el problema que vos solucionas con el libro no 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 o sea ya para que alguien se quiera contactar con vos y quiere trabajar con vos entonces cuál es el problema porque acordate que cada uno de nosotros soluciona un problema oh sí sí por eso te pagan porque no te pagan porque hablas muy lindo sino porque solucionas un problema la pregunta es cuál es el problema que solucionas cómo le ayudas a una persona y dónde te pueden encontrar cómo le ayuda a una persona la gente que necesita un poquito tal vez busque información de subir el autoestima un poquito de cambiar necesitamos cambiar esos paradigmas de los que hablo les doy tips incluso les puedo recomendar videos o libros para mejorar el autoestima y también estamos trabajando en gente que tiene problemas de sobrepeso cómo recomendarles productos hacer planes hacer programas para que la gente baje de peso o incluso que aumente de energía o que puedan dormir mejor y me pueden contactar contactar por Facebook a nombre de Isidro Quirino ok o me pueden llamar a mi número de teléfono que estoy disponible prácticamente las 24 horas del día ay carajo dime dime esas 24 horas si es el 862 si 237 8604 8604 ok si ahí la gente solamente si en dado caso de que no conteste pueden dejarme un mensaje y yo les devuelvo la llamada y entonces ok la cosa es esto si hay una persona que tenga sobrepeso si quiere tener un programa un plan para bajar de peso te puede contactar claro que si perfecto es es perfecto entonces te puede contactar al 862 237 78 8604 8604 ah es 8604 lo había escrito mal te lo vuelvo a decir no está bien escrito ya lo vi 862 237 8604 así mismo sí perfecto bueno ya vamos a terminar terminar pero no vamos a decir que Cristian no hable ni riesgos claro que sí bueno vamos a ver Cristian hola ¿cómo estás? hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? cuéntanos ¿qué leíste esta semana? ¿qué aprendiste? ¿y dónde te pueden encontrar? bueno generalmente los libros son en inglés este es uno de marketing esperáte un momentito que me están tocando la puerta un segundito perdón diálogo ¿cómo estás Isidro? excelente gracias me alegro ¿tú estás en cocinar? súper emocionado con estos aprendizajes ¿y en qué ciudad estás ¿dónde vives? yo estoy en Newark New Jersey ok pareja de reina desde ahí me la traje de allá acá en Nueva York ¿usted vive en Nueva York? ahora vivimos en Nueva York en el Bronx sabe mucho del gusto ¿verdad? ¿mirena ¿cómo estás? ¿verdad? con ustedes fantásticamente bien disfrutar esa sonrisa me encanta me la traje me la traje me la traje seguida vamos a andar así por la calle así si contagiamos a la gente si se me van a salir todas las caries que hablaba el mundo ¿ves? las caries es las cosas que te vas guardando entonces ya se me salían todos ya estoy caído ¿y qué haces tú? tengo un negocio productor cinematográfico hacemos bodas de 16 años aquí me están buscando un marido para casarme cuando yo me case ahí sale perfecto perfecto si si no me quieres ya casar entonces yo le di también estoy niña no estoy preparada bueno habrá que esperar lo que haces si habrá que esperar y tú ¿y tú estás dónde? ¿en qué ciudad Milena? estoy en Newark también en Newark todos ustedes están en Newark ¿se reúnen en Newark? sí ok pensé que estaban en Colombia o en diferentes países también a veces también nos conectamos con gente desde España gente desde Colombia estamos solo que el día de hoy parece que no no se conectaron pero sí regularmente es así ¿estás bien? María les decía que me imaginé que ustedes estaban en otro país pensé que estabas en Colombia no yo estoy aquí en New Jersey en Clifton ok ok entonces tienes el seminario el día sábado el día sábado voy a hacer el seminario aquí en el Hotel Ramada en Newark y yo hago seminarios una vez hay más presenciales y los coaches que hago son personalizados pero eso sí son en privado y ya este grupo es como para mostrar que realmente el poder invertir en nosotros leer libros escuchar ir a eventos realmente funciona es como lo que queremos es educar a las personas ok ¿tú trabajas en gente hispana? básicamente sí porque te cuento que vivo aquí hace dos años y qué pena pero no hablo ¿hace cuántos años? hace hace 15 años y vi que ahorita que había mucha gente pero que como esto es en español de pronto a lo mejor esta misma información sirve mucho en inglés el problema es que yo no hablo inglés ¿y de dónde nace la idea de empezar a utilizar Blah? no te escuché ¿de dónde nace la idea de empezar a utilizar Blah? ¿para utilizar Blah? ¿y de dónde nace la idea? bueno una de las cosas es que realmente yo estoy utilizando el internet como un medio para poder promover mi marca personal y quiero también que Milena Isidro todas las personas que hacemos el coach podamos promover nuestra marca personal no la compañía porque yo no soy una compañía yo soy María Milda Cardona Isidro no es una compañía es Isidro Quirinos y Milena es Milena entonces cuando nosotros aprendimos a mostrarnos a nosotros como que soluciona un problema pero que tiene una compañía para prestar un servicio es diferente generamos más credibilidad porque hay un contacto más personal y realmente prestamos un servicio a través de una compañía es lo que por ejemplo Isidro decía ahorita si alguien quiere bajar de peso contacta Isidro ahora Isidro recomienda unos productos pero Isidro no es esos productos entonces por eso utilizamos estos medios y me gusta mucho porque es en vivo bueno por eso te conocí conocemos mucha gente y podemos realmente hacer que nuestra marca se conozca más espectacular hay una persona quien sigo mucho él es un americano Grant Cardone y Grant Cardone habla mucho sobre eso sobre la importancia de vendernos primero como personas antes que vender nuestro producto o nuestro hacerle facilidad a nuestro negocio nosotros somos el negocio vendernos como personas lograr que la gente nos compre primero a nosotros como personas me parece espectacular esta manera de pensar tengo que conseguir tu libro ¿dónde lo consigo? el libro lo puedes conseguir en Amazon se llama Inventi tú eres el mejor activo si entras a Amazon es más voy a colocar el link aquí del libro o si entras a mariemeldacardona.com ya lo voy a poner aquí en el ahí están los libros ok ok aquí en este mariemeldacardona.com y ahí están los libros que se invierte en ti tú eres el mejor activo y este fue el último que escribí que es para hacer millonario sirve a millones porque si si no tenemos esa vocación de servicio yo pienso que no sé es como que muy lejos el muy lejos de ser millonario entonces tu campo de coaching está enmarcado en transformación y en negocios está está enfocado en las finanzas porque básicamente toda tu vida en cuanto a los problemas que tienes todo se resuelve con la energía que se ve en la finanza el dinero es yo por ejemplo veo tengo este billete aquí de 100 dólares este billete me llega en la medida en que yo presto un servicio pero si yo tengo un problema de autoestima por ejemplo lo que Isidro decía ahorita tiene un problema de autoestima estos 100 dólares no te llevan y fíjate que no son los 100 dólares el problema es otro es el autoestima entonces lo que yo trabajo es identificar cuáles son los problemas que a mí como ser humano no me dejan evolucionar y cuando los identifico cambio la percepción y llega el dinero o si tienes un problema de deuda todo lo que haces es con deuda es porque hay algo en tu inconsciente que hace que siempre estés metido en deudas entonces es lo que yo trabajo básicamente o sea sería sería bastante programación mental programación mental en busca de patrones de comportamiento basado en eso exactamente es crear conciencia básicamente es el trabajo mío es como crear conciencia de prosperidad para que vos invitas en vos mismo pero puedas generar riqueza y crear sistemas que el dinero trabaje para ti básicamente es como el enfoque ahora yo pienso que todos tenemos conciencia sería más bien elevar el nivel de conciencia sí puede ser elevarla para mí es como muchas veces estamos tan dormidos que no nos damos cuenta de que existe otra 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 forma de ver las cosas sí sino a lo que yo me refiero es sobre todo a que tenemos conciencia en nuestra mente subconsciente tenemos acceso a ella lamentablemente y ahí ahí es donde personas como tú llegan extraen la información de la mente subconsciente la traen a la mente consciente así es esa es mi tarea me encantó como la me encantó como la la decidiste extraer de la mente inconsciente al consciente porque es así una de las cosas que siempre sucede es nosotros se dice tenemos almacenada toda la información en nuestra mente subconsciente o el transcurso de los años nos dejamos llevar por creencias culturales por varias situaciones que pasa empezamos a creer más en nuestras historias personales nos dejamos convencer por ellas y creamos un destino que en realidad no es el nuestro pero cuando alguien nos ayuda a generar conciencia elevar nuestro nivel de conciencia lo que estamos haciendo es simplemente accesando a esa información que siempre estuvo ahí pero que lamentablemente nosotros como seres humanos no teníamos la capacidad de accesar por eso la importancia de los 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 exactamente esa es la importancia del coche y te cuento que esto es un tema realmente diría yo que es nuevo por nuevo porque la mayoría de las personas están enfermas y van al medio pero tienen problemas financieros y es como un secreto como yo no voy a decir que tengo una deuda de 60 mil dólares si yo tengo este negocio tan bonito tan bonito y no saben que tienen problemas y que se soluciona con un coach claro que sí y creo que siempre tenemos no sé si has escuchado una frase cuando fueron unos vendedores de zapatos al desierto y decían no pero nadie compra zapatos nadie se pone zapatos y al contrario nos pasa es precisamente hay tanta gente que no tiene zapatos que podemos vender todos los zapatos entonces creo que es de esa manera que podemos ver esto y yo quiero realmente porque esto es un y es un sistema que más personas nos conozca es gratis no estoy cobrando en este momento Isidro no está cobrando vos no estás cobrando pero una persona nos puede ver y puede cambiar y puede decir wow si podemos hacer algo diferente claro claro creo que esa es la tarea de nosotros poder realmente promover que si hay que podemos hacer un cambio claro que sí claro que sí que con medios de este tipo uno no tiene la oportunidad de llegar entre las personas que necesitan sin embargo depende de si la persona está abierta o lista a recibir algo decías antes de mucha gente que al conectarse a través de la voz al verte a través de Periscope quizás enseguida va a asumir utilizando tus términos que se trata de una loca o un grupo de locos sin embargo si la persona está abierta para recibir el dolor interno no suficientemente grande esa información va a ser sumamente valiosa quizás es una señal que aquella persona esperaba parte de Dios del universo de la energía de donde sea la señal que esperaba y la va a recibir de buena manera se va a interesar en escuchar la información que ustedes están emitiendo yo honestamente quiero felicitarles igual por los grupos hispanos en Blab y les quiero felicitar sobre todo por la iniciativa tenía entendido o me imaginaba que ustedes estaban en Colombia y me preguntaba por qué nadie por qué ningún hispano acá en los Estados Unidos está utilizando esta plataforma que es tan útil generalmente ves Blabs de gente americana pero no ves un Blab de gente hispana de gente que está gente hispana que está aprendiendo a hablar y no lees eso si encuentras pero nadie está utilizando esto como plataforma de educación como plataforma para enseñar a la gente a vivir hay algo que siempre yo digo cuando tengo los diálogos por ejemplo con mis amigos o con aquellas personas que trabajan en el negocio no saber vivir indudablemente impide que nosotros seamos productivos impide que nosotros teneremos dinero entonces hay que aprender a vivir hay que aprender a vivir tener buenos hábitos y todo eso nos va a llegar a ser mucho más productivos que bueno me alegra muchísimo por aquí si dice que le resuelves un problema a alguien y obviamente los tuyos son resueltos hasta el 50% cómo explicarías cómo explicarías cómo explico eso yo creo que es muy simple cuando yo hablo de eso es que si yo ayudo a alguien por decir si se me presenta alguien que quiere bajar 10 libras 20 libras yo le ayudo yo le hago un programa de cómo bajar de peso lo monitoreo y yo estoy ganando dinero haciendo eso al venderle productos entonces estoy resolviendo mis bolsillos estoy resolviendo estoy ganando dinero ayudando a alguien le resuelvo su problema y hago dinero yo simplemente cambiaría un poquito las palabras que utilizas si es que ayudo a alguien a resolver algún tipo de situación estoy recibiendo a mi favor beneficios no necesariamente utilizar la palabra problema esa es mi única sugerencia está muy bien excelente gracias por la sugerencia qué bueno poder poder realmente conocer tantas personas y y poderle ayudar a muchas personas la verdad que me alegra muchísimo bueno ya la grabación ya la voy a a a parar porque la verdad es que ya lleva creo que una hora la grabación entonces la gente se le hace muy pesado poder ver toda la información y entonces Cristian ¿dónde te puedes encontrar? bueno yo estoy aquí en Bronx es 3136 de Hall Avenue aquí es donde tenemos la oficina el nombre de la empresa es Z100 los servicios que nosotros proveemos en fotografía video para eventos privados y corporativos DJ también para eventos privados y corporativos esos son los servicios que nosotros proveemos entonces a esta a esta empresa que se llama Next Level Experience esta empresa precisamente es una empresa de de coaching pero es el coaching de esta empresa es para gente americana tiene un target que es María Imela que cada cada coach tiene su target en esta compañía el target es completamente diferente sobre todo para gente de habla inglesa americana y sobre todo gente que ya está produciendo como mínimo un millón de dólares al año entonces es un chato completamente diferente entonces pertenezco a esa compañía y dentro de las estrategias por eso mi afán mi interés de conectarme con personas como ustedes dentro de las estrategias de esta empresa es precisamente lanzar en el 2016 una campaña o un coaching dedicado a la gente hispana de acá en Nueva York sobre todo acá en el área de Nueva York ah que rico entonces tenemos mucho en común claro que sí tenemos bastante bueno te invito al evento que va a haber el sábado porque pienso que una de las cosas que estamos trabajando nosotros es precisamente hacer este network y esa conexión de nosotros y que vos podás también llevar tu servicio y Isidro también o sea crear redes donde realmente podamos mejorar nuestro talento y ofrecerlo entonces pienso que que sería el bienvenido el sábado al evento porque hay mucha gente y la idea y el propósito también que te podás presentar o sea que que podás hacer conexiones vas llevas tu tarjeta nos presentamos conocemos la gente y y qué rico porque precisamente haces eso eventos filmaciones me imagino que es también toda esa parte sí sí claro que sí esas son las actividades que normalmente realizo esas son las actividades es prácticamente mi negocio mi empresa algo como te explico para el 2016 esas son las las expectativas que tenemos entonces tienen proyección de hacer esos eventos a gente de habla hispana bueno no lo que son dos empresas completamente diferentes es mi empresa y en esta empresa hacemos fotografía video y DJ para eventos privados y corporativos next level está especializado en cambio en coaching de crecimiento personal y negocios ok y esos eventos de esa empresa de coaching es en inglés es en inglés ok para gente como te explicaba que está produciendo como mínimo un millón de dólares y hay gente que llega produciendo 15, 20 millones de dólares al año ok perfecto el programa para que tengas una idea el programa que es de 4 días cuesta 15 mil dólares por 4 días entonces ese es el mercado con el que se está trabajando actualmente la idea es crear crear un un producto similar para la gente hispana eso es lo que pensamos hacer y también tenemos en mente crear algo digital que chévere la verdad que está bien interesante y eso lógicamente nos ayuda también a nosotros a quitarnos ese limitante del dinero porque estás hablando de gente que gana millones al año entonces quiere decir que no existen crisis porque si hay gente que gana millones al año es porque ellos están viendo otras cosas y están haciendo otras cosas una de las una de los comunes denominadores que siempre se observan en este tipo de eventos es por ejemplo para comenzar el dinero no es un reto para ellos ellos llegan y producen una cantidad de dinero sin embargo no hay conexión por ejemplo con la pareja con la familia no hay conexión espiritual ese tipo de creencias o simplemente se han descuidado de su cuerpo cosas por más o menos en ese tipo entonces ahí es donde los coaches de la empresa son los encargados de ayudar a estas personas ay mira mira que tan chévere me encanta me encanta eso no 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 sabía que que será que será lo que hacían nosotros creo que nos vimos en otro evento que hice para para sobre productividad creo pero ese día te tenías que salir entonces no no pudimos hablar precisamente ese día tenía una uno de los entrenamientos de marketing que la empresa me paga entonces tengo un coach con el que me conecto dos veces a la semana únicamente para hablar de marketing oh qué bien ah bueno me alegra me alegra muchísimo bueno espero conocerte espero conocerte si podés ir el sábado me encantaría conocerte pues van a ir también otros profesionales es una oportunidad también de de crecer yo pienso que nosotros tenemos todo para para expandirnos porque estos conceptos realmente diría uno que que son nuevos porque estamos cambiando paradigmas y estamos cambiando formas de pensar entonces la verdad que que me encanta conocerte por este medio y espero verte el sábado claro que sí un gusto saludarte que tengas un hermoso día voy a a cerrar ya también la grabación porque toda esta parte quedó grabada bueno que estés muy bien milena hasta luego voy a terminar ya la grabación cuidas gracias ¡Gracias!